así que pasemos ahora a hablar sobre las más recientes noticias en este juicio de microsoft contra la ftc en busca de poder permitir que le puedan permitir comprar la compañía activision blizzard bueno a través de los documentos que se han entregado en esta corte hemos aprendido más información sobre los planes que tenía microsoft en el pasado y es que al parecer microsoft además de querer comprar activision blizzard durante los pasados años ha contemplado comprar otro tipo de compañías incluso la compañía sega para atraer la tan querida mascota de sonic como parte del repertorio del servicio de juegos en la nube y de suscripción game pass para entonces motivar a las personas a que se suscriban y entonces prefieran la plataforma de xbox de microsoft pero eso no termina ahí ya que la compañía también contempló comprar en la compañía como square enix la compañía detrás de los juegos súper populares de final fantasy también la compañía hay o interactive que es la compañía detrás de los de la serie súper exitosa y súper popular hitman así que microsoft parece que estaba bastante interesado en comprar múltiples compañías en busca de poder batallar y competir directamente contra sony pero lo más interesante de todo esto es que microsoft hasta contempló comprar otra vez nos atraer de regreso la compañía bond y así que esta compañía esta casa desarrolladora fue la que hizo por muchos años los juegos de halo y entonces se separaron microsoft y esta compañía por un tiempo bond y fue parte de activision luego ahora finalmente la compró sony así que ha sido bastante loca la trayectoria de microsoft y esta compañía bond y para entonces poder ver a terminar siendo parte de playstation ahora de los 6 de los juegos de la de la compañía sony así que estos documentos han revelado mucha información súper interesante de los planes de la empresa para entonces la adquirir más compañías y ser un poquito más robusta y poder competir directamente contra sony y playstation que se le ha hecho muy difícil a xbox la semana pasada hablamos sobre cómo microsoft aceptó que había perdido en esta batalla de consolas que estaba prácticamente en el tercer lugar son en el primero nintendo en el segundo y ellos entonces en el tercero pero otra cosa que también sucedió en este juicio es que de cierta forma microsoft acusó a sony de que por culpa de ellos es que entonces existen las exclusivas de los juegos que ellos entonces no quisieran que fueran de esta manera ellos quisieran que no existieran las exclusivas pero son y se ha dedicado durante los pasados años a tener juegos exclusivos a desarrollar y lanzar juegos exclusivos en busca de poder motivar a las personas a que entonces la compra las consolas de playstation que se que se una a los servicios de esta compañía pero esto es algo que son y para que microsoft parece que no le gusta pero es un poquito como medio hipócrita porque ellos también están haciendo lo suyo aunque ellos dicen que están haciendo estos juegos exclusivos en busca de poder competir con los juegos exclusivos que ya tiene sony en su repertorio pero lo más loco de todo esto es que aparece aparentemente microsoft está diciendo todo esto como un argumento para justificar que ellos no van entonces a hacer el juego de call of duty que es el punto principal de esta demanda un juego exclusivo porque ellos creen que los juegos no deberían ser exclusivos pero la parte más en mi opinión tonta de todo esto e hipócrita es que microsoft ha hecho juegos exclusivos luego de comprar por ejemplo la compañía bethesda vimos o veremos este año como starfield este juego súper gigante y súper importante para tanto bethesda como también para microsoft y xbox va a ser exclusivo de las consolas de microsoft no estará llegando a los a las consolas de sony así que xbox en microsoft está siendo un poquito hipócrita al decir todo esto porque ellos sí también han hecho juegos exclusivos pero ellos dicen también que ellos hicieron todo esto porque ellos decidieron comprar a bethesda cuando se enteraron que al parecer este juego de starfield se estaba posicionando como un juego exclusivo para las consolas de playstation porque al parecer según microsoft ellos alegan que sony invierte dinero y paga dinero a estas compañías desarrolladoras para entonces que no lancen juegos en las consolas de xbox para entonces seguir aplastando y destruyendo la competencia en el mercado y sacando a microsoft de la industria de los videojuegos pero yo creo que eso es un poquito más exagerado la un poquito en cartón de pelear en estas empresas en este juicio lo otro que terminó el argumento en esta parte de los juegos exclusivos es que al momento todavía microsoft no ha confirmado si el gigantesco y futuro juego de elder scrolls 6 que sería entonces el próximo juego luego de skyrim si ese juego entonces será exclusivo o no para las consolas de xbox y yo me imagino que sí que sí será exclusivo así como hemos visto recientemente con el juego de starfield yo creo que microsoft si lo hará exclusivo en busca de competir directamente contra sony en realidad es sumamente complicado todo esto que está pasando entre estas empresas pero microsoft se lo está poniendo difícil a las agencias reguladoras porque todo esto es un poco complicado porque por una parte microsoft está diciendo que no cree los juegos exclusivos pero por otra parte si está haciendo juegos exclusivos de compañías y estudios que ellos compraron recientemente recientemente como sucedió con el caso de la starfield y otros juegos más como red fox y bravo otras opciones más de juegos que ellos han comprado y han hecho de forma exclusivas ya veremos qué va a pasar con este juicio ya llegó en el día de hoy fue el día final de este juicio así que la semana que viene quizás traeremos más noticias de todo lo que ha pasado en este juicio y si sucede algo más durante los pasados los próximos días porque debemos recordar que este juicio tiene que terminar de forma favorable porque si no microsoft tiene que pagarle a activision blizzard un montón de dinero al no completarse la venta pero debemos recordar que este no es el único caso que está sucediendo para frenar la compra de activision blizzard porque también la agencia reguladora del reino unido ha anunciado ya hace un tiempo lo cubrimos aquí en este canal que la quiere frenar la compra porque considera que afectará a los consumidores pero ya veremos qué va a pasar si en eeuu le darán permiso o no ha sido bastante complicado esta batalla con estas compañías en este juicio así que ya veremos qué va a pasar nosotros seguiremos bien de cerca así que manténganse suscritos a este canal y a este ver a este podcast para que se mantengan al día de todo lo que está pasando déjanos saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando entre microsoft activision blizzard sony y este juicio crees que microsoft se le debe permitir comprar activision blizzard o crees que va a ser un monopolio y va a afectar a los consumidores déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y